Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio semanal de Sadaig Noticias, donde tenemos el gran gusto de estar entrevistando y charlando con grandes músicos, amigos de la casa, todos aquellos que forman parte de este gran mundo que es Sadaig. Así que hoy tenemos el gran gusto de estar con nosotros al señor Néstor Fabián. Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, felizmente, muy bien, gracias por esta atención. No, muchísimas gracias a vos por compartir este momento que para nosotros es muy importante. Y como siempre presentamos a nuestra querida compañera, que es Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la entidad. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Bueno, una alegría tener al maestro Néstor Fabián con nosotros en este espacio, que desde ya le damos las gracias por dedicarnos este ratito. ¿Cómo está, maestro? Bien, felizmente, bien. Yo diría como cuando uno le decía a Osvaldo Pugliese maestro, él decía ciruela. Así que yo también voy a emplear esa frase. Cuando me dicen maestro, ciruela. Está muy bien. Ciruela. Bueno, no hace falta presentarlo artísticamente al maestro, pero vamos a recordarlo un poquito para los más jóvenes que nos puedan escuchar y demás. El maestro, gran cantante, gran intérprete, actor. Y también es actor, maestro, usted. He sido actor. ¿Has sido actor? A pesar de todo. He visto muchas películas. Sí, he actuado en seis o siete películas. Inclusive he hecho varios programas como actor, donde me dijeron que tenía que seguir en esa ruta, pero no me gusta ensayar. La conteneidad es lo suyo. Y lo más importante es que tenía mucha memoria. Me sabía el libreto de todos. Y Abel Santacruz me decía, pero Fabián, tenés esa facilidad que muy pocos actores la tienen, y vos desechás esto, y bueno, ¿qué se lo va a hacer? Claro, porque el gran problema de los actores es la memoria, cuando vos tenés que estudiar mucho. Claro, claro, sí, 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 sí. Claro, exactamente. Y además, bueno, también lo convocamos al maestro, porque fue, es parte del jurado, por parte de Sadaik, en el Festival de la Canción Argentina, desde los inicios, ¿no es cierto? Sí, claro, desde el 2019. Claro, junto con Sergio Villar y con Quique Ponce, que están trabajando juntos, ¿no, maestro? Hace unos años seleccionando el material, escuchando y eligiendo las canciones, ¿no? Así es, bueno, tengo dos lugartenientes fabulosos, que son los que saben muchísimo, nos ayudamos mutuamente, permanentemente estamos con el celular en estos momentos de pandemia, porque esto todavía sigue, y no hay que descuidarse. Siempre hay que estar a la defensiva. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estuvo en la pandemia, maestro? ¿Cómo fue su actividad musical? ¿Qué pudo hacer? Bueno, en la pandemia, yo estoy custodiado por mi nieta y por mi hija. No me dejaban salir. Creo que en estos momentos ya voy, que me he puesto en el cuerpo, día a día, debo estar en los 500 litros de alcohol. Muy bien. Sí, 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 sí. Y bueno, claro, es que fue algo terrible, realmente, y ahora estamos ante una inminente ola con una nueva cepa. La verdad que tenemos que seguir cuidándonos. ¿Y qué pudo hacer, maestro? ¿Se refugió en su casa? Bueno, no me dejaban salir. Claro. No me dejaban salir, y me pareció correcto, porque es una forma de cuidarse mutuamente. Entre los tres nos cuidábamos. Nuestro aliado fue el, aunque parezca mentira, algo que yo no manejo muy bien, que es el celular. Claro. Entonces, con los amigos, yo tengo amigos de los días lunes, martes, miércoles, que salimos a almorzar o a cenar. Bueno, recién ahora nos estamos juntando de a poco para poder abrazarnos, decir que nos queremos y que nos necesitamos. Exacto. Porque lo más importante que tiene el ser humano son los amigos incondicionales. Totalmente. A los amigos no hay que utilizarlos, hay que disfrutarlos. Qué bueno, sí tiene razón, maestro, es verdad. Y sí, se convirtió en un aliado. De hecho, las videollamadas que hemos hecho, ¿no es cierto? Claro. Con la selección del material, fue un trabajo muy largo. Pero ha salido con muy buen resultado. La videollamada ya es parte de nuestra vida. Así es, sí, sí, sí. Los temas que hemos seleccionado, muy buenos. Cada uno tiene su temita, ¿no? Porque son temas muy buenos. La verdad que todavía existe en el país gente que escribe y compone muy bien. Felizmente, ¿no? Y además con nuevos aromas, porque con esta pandemia se han utilizado otras palabras para ponerlas dentro de una composición. Es muy interesante lo que está diciendo Néstor. Yo justamente los otros días leí un artículo en una revista, hablaba justamente un experto en lengua y demás, de cómo fuimos cambiando en todo este periodo nuestra forma de relacionarnos justamente con la utilización de palabras que quizás no utilizamos en otro momento. Y hay una comunicación distinta. Justo lo que decías vos, Néstor. Qué increíble que es eso, ¿eh? Así es, sí. Qué bueno, bueno. Es importante también esto del festival, que haya concursos, porque justamente a lo mejor también en la época de pandemia que uno estuvo dentro, ¿no es cierto? Los compositores estuvieron como más... Claro. ...como para dedicarse. Y bueno, es muy importante la labor que han hecho ustedes, Willy, con el festival. Sí, por supuesto. Sí, Willy y Laura, sí, tenés razón, Willy, porque los compositores están diciendo que en esta pandemia se han abocado a escribir, a escribir y a componer, ¿no? Claro. Y hay que esperarlos, hay que esperarlos porque ya finalizó, falta solamente el tema ganador, en Sadaí, pero creo que ya se están abocados para el próximo año, porque Sadaí no abandona. Absolutamente. Como siempre decimos, Sadaí, que está siempre presente y este año, estos dos últimos años de pandemia, realmente ha reforzado todo lo que es este servicio para que todos los socios se encuentren justamente respaldados en cada momento, todo lo que fue la mutual, la parte de asistencia en los registros, en todo, absolutamente, en todos los frentes. La mutual, genial. Sí. Yo lo puedo decir a través de mi familia y por supuesto de Violeta que se han portado de maravilla. Tengo palabras de agradecimiento permanente hacia Sadaí, porque, la verdad, gente magnífica. Dentro de Sadaí hay gente magnífica. Excelente. ¿Sabés qué? Quería aprovechar, Laura, como siempre decimos, que este programa nos sigue muchísima gente joven que está muy buena. Gente que está dando sus primeros pasos en todo esto y demás. Gracias por la parte que me toca. Obviamente. Lo de joven. Néstor, me gustaría que... Hace pocos días cumplí el último día de noviembre 83. Exactamente, lo sabemos. Hoy del 38 lamentablemente ese día no hice la redoblona pero salió mal. No, pero nos gustaría que nos cuentes un poco. Vos sabés que los chicos ahora en este momento cambió mucho lo que es la historia en general desde cuando nosotros éramos jóvenes y empezamos a hacer música y empezaron a hacer muchas cosas. Cambió la historia pero en el fondo es también... Son las mismas cosas que se repiten de alguna manera. Las historias familiares, cómo empezamos, cómo iniciamos en todo esto y me gustaría también que comentes a todos cómo vos también te iniciaste, si tuviste algún problema a nivel familiar, si tuviste que vencer muchos obstáculos para llegar al lugar que hoy también estás ocupando. Sí, tuve que vencer obstáculos pero felizmente hubo gente que me ha ayudado muchísimo. Pienso que en la vida uno tiene que ser agradecido y si puedo ayudar a alguien dentro de sus posibilidades mucho mejor. Eso es lo que yo digo siempre porque a muy temprana edad perdí a mi madre, también a muy temprana edad perdí a mi padre y yo siempre rescato lo que me decían los vecinos del conventillo, por ejemplo del conventillo de la calle Humberto Primo donde me decía vos sabés que tu mamá cuando lavaba la ropa en el piletón cantaba y cantaba con una potencia tremenda. Se escuchaba porque era era planta baja y arriba también estaban los otros los otros habitantes del del conventillo y dice ten una voz muy potente tu mamá y lo que sí cuando yo escuchaba a mi papá se compraba una cabeza de lechón y una y un vino que no voy a decir la marca un vino que directamente la parte de la marca tenía dos cuernos muy bien no se imagina de quién me estoy hablando y se ponía a cantar y tenía una voz muy suave claro cantaba los temas de de su España ¿no? yo lo escuchaba lo escuchaba con esa voz agradable suave encantadora con esa melodía porque la verdad que cuando la gente canta con melodía es es un deleite es un deleite porque parece que uno estuviera bailando claro ¿no? parece que fallé cuando te vi aquella tarde en primavera uno está bailando parece que fallé cuando te vi aquella tarde en primavera parece no esa forma no me gusta para mí ¿no? sí qué lindo eso bueno y ahí fue un poco el comienzo de ahí en más con tu mamá escuchándolo lo que te quedó y seguramente sí 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 me quedó eso pero este uno aprende en el escenario Willy Laura porque uno puede estudiar canto estudia canto pero ¿cómo estudia estar arriba de un escenario? el público es un pulpo con muchos tentáculos ¿no? o te abre para decirte tranquilo o te atrapa para decirte no va más el público es realmente el público es lo más importante del espectáculo sí hace así o así no tiene ningún problema cuando yo hace comencé con Mariano Mores en el año 61 quiero decir que en febrero voy a cumplir 61 años 61 estoy cumpliendo 60 años de la primera actuación que tuve profesionalmente gracias a Roberto Aroldi con el maestro Mariano Mores que me enseñó muchísimo por eso digo que lo más importante es el público porque en una oportunidad que yo fui a ensayar a su casa de la calle Rodríguez Peña me dice vení vení que te voy a llevar a dar una vuelta y me llevó a la costanera me llevó a la costanera y cuando lo vieron claro yo recién comenzaba pero cuando lo vieron a Mariano Mores directamente le pedía un autógrafo y una foto sacar una foto en aquel entonces estar 5 minutos parado sin moverse no se muevan porque se pierde la foto y eso te das cuenta así tiene que ser el artista agradecido del público y él hasta sus últimos momentos siempre decía lo mismo hasta sus últimos momentos él tocó como nadie y hoy está su nieto en Estados Unidos que está haciendo una carrera increíble Gabrielito está haciendo una carrera hermosa además es un gran tipo Gabrielito una barbaridad y bueno y el papá para qué yo al papá lo tenía como como aliado porque cuando cada vez que me salía mal alguna nota o que se no o que desafinaba este yo decía a mí el único que me quita acá es nieto después nadie me quiere y me iba y me iba entonces la señora de Mariano me decía no, 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 no vení, vení me hacía este chocolate con churros que bueno para que volviera que fantástico que linda anécdota que linda anécdota maestro y para el 2022 algún proyecto musical estoy contratado por Michelangelo desde el año 19 claro eso fue en septiembre del 19 cuando me dijeron que más o menos para abril porque estaban refaccionando para abril se va a abrir Michelangelo claro ¿qué pasa Willy y Laura? la pandemia yo fui no, yo fui uno de los este de los cantantes o músicos que estuvo en la inauguración de de aquel Michelangelo que tenía tres escenarios en uno estaba el tango en otro estaba el folclore y en otro estaba el jazz entonces te podés imaginar que después de tanto tiempo que me vuelvan a llamar para mí es un es un premio ese sí que es un premio claro que sí y qué bueno que se haya vuelto a los orígenes de Michelangelo porque un lugar así tan emblemático que haya vuelto claro porque no se puede tocar han refaccionado quedó precioso porque ya estuve ensayando pero no se puede tocar un ladrillo claro porque es patrimonio no se puede tocar no se puede tocar un ladrillo así que todo meticuloso qué bueno qué lindo así que una belleza sí proyecto para 2022 y a Stanis está un grande en la dirección está Nicolás Ledesma Nicolás Ledesma muy bien mamita está este como director y coreógrafo está Jesús Velázquez muy bien una de las personas que actuó con el chúcaro qué te parece está está María Viviani Pasoni Pasoni una cantante con una delicia de voz impresionante impresionante porque siempre salen figuras y hay muchos cantantes pero no tienen oportunidad más en esta pandemia no tienen oportunidad de mostrarse pero puedo asegurar que canta que canta de maravilla qué bueno nuestro bueno nos alegramos muchísimo entonces y esperemos que ya Dios quiera que iniciado el 2022 ya se vaya encarrilando todo por lo menos a una cierta normalidad que nos que nos permita a todos volver a trabajar y estar un poco más tranquilos bueno sí ya estoy viendo que Villa Carlos Paz Mar del Plata y otros otros lugares ya están comenzando a poner obras excelente es lindo lo que pasa que el artista en el escenario vive se tiene que renovar permanentemente porque una presentación la presentación de hoy no va a ser igual como la de mañana bueno lo lindo de todo esto es eso claro el público el público es diferente y uno tiene que ni bien entra tiene que captar qué es lo que está pasando en el público porque es muy difícil eso es muy difícil por eso mucha gente hay gente que no puede estar en el escenario yo canto canto pero yo me pongo muy nervioso hay gente que se tiene que poner la letra para poder para poder susistir arriba de un escenario yo felizmente todavía hasta ahora hasta ahora todos y eso que he dado a conocer muchos temas de la de Ablas de Juan Catavera de Chico Novarro de mucha gente que que me ha dado temas o yo he robado porque esa es la palabra por ejemplo cuando este Chico Novarro presentó nuestro balance en Uruguay este ya me lo había pasado y cuando él gana yo directamente lo canto lo grabo primero que él dice vos me lo diste vos me dijiste vos me dijiste que no lo que no lo pusiera mientras estuviera el festival pero una vez que finalizó el festival arriba sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente nuestro balance hermoso precioso precioso muy lindo y además este chico tiene unos temas impresionantes es terrible chicos una cosa en la mente se dice que es un extraterrestre que no es de acá ese muchacho no es de acá sí y además pienso que el tema actual que se tendría que interpretar ese es un tema de de chico Navarro el camaleón mamá el camaleón cambia de colores según la ocasión te diste cuenta que ahora dice cómo este apartar cuál partido y ahora está en el otro cómo es el asunto el camaleón y además hoy digo una cosa mañana digo todo lo contrario y pasado vamos a ver qué puede llegar a suceder bien 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 así que bueno bueno le queremos comentar a todos también que este 22 de diciembre que falta ya poquito que es la gala del primer festival de la canción argentina vamos a tener una sorpresa no vamos a decir mucho más que eso nada más que eso no vamos a adelantar mucho más nada más porque este nuestro Sergio y nuestro amigo Ponce por ahí se enojan pero vamos vamos a estar los tres haremos de las nuestras que no es poco bárbaro sí el 22 de diciembre no es cierto Willy la gala en el teatro y llega otra gala más que parecía impensada del año pasado llegamos en una etapa que después de haber hecho virtual acá lo sabe Laura lo que hemos sufrido el año pasado para poder armar ese festival con todos los finalistas del país cada uno en su provincia distinta y tratando de sincronizar con una banda en el teatro astral no fue fácil pero salió así que este año si Dios quiere vamos a estar todos ahí presentes con toda la música con toda la buena música de Argentina en el astral en el teatro astral en el astral en nuestra casa el astral claro lógico ahí estuve también con Mariano More claro vos comentaste algo otra vez de eso sí sí me acuerdo sí ahí estuve con Mariano sí precioso sí es un lugar muy mágico felizmente felizmente he actuado casi en todos los teatros de Buenos Aires seguramente el 80% de todos los teatros bueno y he recorrido el país qué más puedo pedir Willy, Laura qué puedo pedir si me han dado todo y lo que se viene va a ser mejor todavía Néstor y vamos ahí a estar ahí viendo tus shows el año que viene si Dios quiere compartiendo en Michelangelo ¿por qué no? esos shows tan lindos que vas a hacer seguramente bueno sí con todo está de un elenco precioso creo que no me falta nombrar nadie porque este el compañerismo que hay en el elenco es impresionante cada vez que cada vez que lo veo a Nicolás me dice me dice cosas es impresionante es un tipo muy feliz en su forma de ser ¿no? y además cuando le digo che, vamos a ensayar ¿a qué hora? no me dice el día ¿a qué hora? ¿a qué hora? es como debe ser y listo es lo mejor ¿no? es gozar cada momento de la vida y que la música es algo que es totalmente superador y es una forma de vivir ¿no? como siempre decimos así es sin música no se puede no se puede yo hice ya en pandemia hice en el cacho castaña hice un streaming me tuve que directamente buscar la forma de cómo se hace esto ¿no? pero salió bastante bien hice algunos shows este pero siempre con el cuidado que corresponde ¿no? con con un 30-40% de público hemos hecho lo que nos han pedido si ellos del otro lado no cumplieron es culpa de ellos el pueblo cumplió totalmente de acuerdo sí por supuesto exacto exacto bueno Laura lamentablemente el tiempo es siempre que tenemos a disposición pero realmente muy muy contentos de haber compartido este momento con esto que nos lo debían gracias gracias huele y que bueno gracias Laurita gracias no maestro nos estamos viendo dentro de poquito entonces estoy compartiendo esperemos un momento inolvidable que creo que yo va a ser creo seguramente que así será saludos el 22 el 22 el 22 y saluden a mis compañeros de Sadaí bueno como no bueno gracias maestro no a ustedes salud 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 lo demás lo arreglamos totalmente de acuerdo totalmente bueno muchas gracias maestro bueno Willy quería contarte un par de de cositas con respecto a Sadaí que bueno por supuesto le decimos a nuestros oyentes que consulten la página web www.sadaí.org.ar ahí se van a encontrar con toda la información de la entidad cómo registrar una obra dónde comunicarse por temas de la mutual por censos de intérprete es decir tenés absolutamente todos los temas cubiertos esto es algo muy importante para destacar porque en esta época de pandemia no estamos yendo en forma presencial a la entidad pero la entidad permanece abierta así que eso es muy importante porque no se ha detenido la actividad y eso es algo que siempre estamos remarcando por otro lado bueno quería compartir la biblioteca Blas Parera de Sadaí nos comparte las efemérides folclóricas que escribió Juan Carlos Fiorillo un investigador folclórico salteño y realmente nosotros las ponemos las subimos al facebook todos los días y tenemos una gran cantidad de comentarios dándonos sí claro diciéndonos qué bueno que se recuerda a esta gente qué bueno que se recuerdan a las compositoras a los compositores porque a veces viste el tiempo es tirano entonces también suele surgir el olvido así que para eso también están estas efemérides y es muy importante destacar que el 14 de diciembre era el cumpleaños de Ana Snyder de Cabrera guitarrista compositora y musicóloga muy importante nacida en Tucumán en 1907 entonces recordamos su nacimiento porque murió muy joven murió a los 62 años pero fue autora de las danzas y canciones argentinas canción del regreso y del libro Rutas de América y también trabajó con Andrés Chazarreta y Atahualpa Chupanqui nada más ni nada menos así que me parece que es una mujer a la cual hay que recordar y recordar celebrar su cumpleaños para nosotros y bueno también por otro lado tenemos un nuevo directorio en Sadaí a partir del primero de diciembre hasta el 30 de noviembre del 2025 el presidente Víctor Hugo Llunes el vicepresidente Eugenio Inchauti el secretario Facundo Sarabia el prosecretario Gustavo Miguel Lubet el tesorero Paz Martínez protesorera Teresa Parodi y en calidad de vocales tenemos a Ramón Navarro Miguel Ángel Robles Roberto Ternán Julio Martín Viera y Marcela Morelo así que hasta el 30 de noviembre del 2025 queda conformado de esta manera el directorio de Sadaí toda esta información está en la página web también por si alguien quiere consultar excelente muy bueno bueno entonces le mandamos desde aquí un saludo muy grande a todos los nuevos directivos de la entidad esta renovación que también se hace para el bien de todos nuestros socios y bueno y con la alegría de este periodo nuevo que se inicia que esperemos que sea mucho mejor del que venimos trayendo en nuestras espaldas y que todo sea para bien sinceramente exactamente seguramente que sí así que bueno Laura entonces nos despedimos de todo de toda nuestra audiencia recordándole siempre este espacio de los lunes al mediodía por Canción Argentina en nuestra plataforma cancionargentina.com y de nuestro festival que el próximo 22 de diciembre nos encontrará sobre un escenario con los nuevos talentos argentinos así que bueno exacto allí los esperamos bueno gracias Willy por todo y muchos saludos también a nuestros oyentes nos vemos el 22 muy bien muchas gracias Laura nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.